Os hemos seleccionado los mejores inventos, así es que preparaos. Empezamos con los auriculares cremallera, sube la cremallera, guárdalos y olvídate. El único lío ahora será escoger tu canción favorita. Algo útil, el banco giratorio, el invento ideal si vives en un sitio muy lluvioso. Se acabó quedarse de pie, solo gira la manivela y voilà, fresco y seco. ¿Qué pasa si sumas la comodidad tomada con una capucha? Este podría ser el mejor invento para los madrugadores. Duerme en cualquier sitio like a vos. Formaliza por fin tu compromiso con la cerveza con este anillo abridor de matrimonio. Un anillo para bebérselas a todas. Incapaz de descifrar los apuntes de tu amigo, utiliza Smart Pen, el bolígrafo que pasa lo que escribes en el cuaderno directamente al ordenador, la tablet o el smartphone. Se acabaron las excusas, si suspendes ya no será por los apuntes. ¿Eres de los que no pierde la cabeza solo porque está encima de los hombros? ¡No temas! Bink es una aplicación para iPhone que te localiza todo a través de la funda del móvil. ¿Y qué pasa si pierdo el móvil? Pensaréis. Pues las llaves ya lo encontrarán por ti. ¿Estás sin pasta pero quieres una impresora 3D? Bastante más barato pero igual de brutal es Leaks Pen, una pluma que te permitirá dibujar en tres dimensiones. Podrás por ejemplo dibujar en 3D la cara de alucinados que ponen tus amigos al verlo. Otro que lo invento es este filtro de agua portátil que te permite beber directamente de charcos, lagos o cualquier fuente de agua. Te acordarás de él en tu próxima excursión cuando la cantimplora se vacíe y no tengas fuentes cerca. Coge tu neverita portátil, añádele batidora, cargador USB, altavoces, luz, un abridor, píntala un color molón y ¿qué obtienes? Cooles y la mejor fiesta en la playa de tu vida. Acaba con tu factura de luz echando unas pachanguitas de fútbol con tus colegas. La socket es un balón que se carga mientras jugáis y que funciona como lámpara o como cargador de smartphone después. Carga cualquiera de tus dispositivos móviles mientras caminas. Las plantillas All Power almacenan la energía de tus pasos y te permiten usarla para cargar lo que quieras mediante un puerto USB. Tendrás que moverte si no quieres quedarte sin pilas. Abres la nevera y descubres que está vacía. ¿Te suena? Pulsa este imán y espera a tu pizza gracias al BigPizza Magnet. Se sincroniza con tu smartphone y te permite configurar tu pedido habitual. La pregunta de todas es ¿cuándo llegará esta novedad a nuestro país? ¿Te encanta el verano pero odias quemarte? Esta pulserita sensor se conecta a tu smartphone y te dice cuándo tienes que ponerte a la sombra, darte cremita y consejos para protegerte del sol. Di adiós a los días de quedarte como un alemán en Mallorca.